¡Mira! El mundo entero gira en la mano de la señorita Rizos. Ya sabes lo que eso significa. Despega a la aventura de Scholastic con el autobús mágico Explora el Sistema Solar. Buscaremos hasta encontrar las monedas de la era espacial de la señorita Rizos. Tenemos unas pistas que nos ayudarán. Incesante diversión interactiva en el espacio exterior. Podemos visitar Venus, navegar por Neptuno o caminar por la Luna. Aprenderemos muchas cosas curiosas. Por ejemplo, ¿cómo actúa la gravedad y qué sucedió en Marte? Marte tenía atmósfera y había muchos ríos. Pero ahora se han convertido en cañones y lechos de ríos secos. ¿En qué otro sitio de Plutón podemos jugar? Prueba las áreas interactivas e intergalácticas, sube al autobús y vuela con nosotros. En esta aventura de Scholastic, el autobús mágico Explora el Sistema Solar. No te pierdas la diversión. Haz clic y sube a el autobús mágico. ¡En marcha!